... Mirá, diría más que exitosa porque realmente desde ayer, desde el sábado a la mañana tuvimos que cortar las ventas, nos superaron todas las expectativas, se han vuelto 80 o 100 personas sin tarjeta. Vamos a tener que hacer otro galpón. Creo que vamos a tener que agrandarlo, sí. Se va progresando, gracias a Dios, y es lo que vos dijiste, superó. Si es la orquesta, si es la publicidad que se le dio, si la gente entró a conocernos más, porque hay mucha gente de afuera en este momento, hay gente de Hernández, hay gente de Rosario, hay gente de Mendoza, que la verdad que se han venido especialmente de Mendoza y de Rosario a la bañecauda. Yo estoy muy cansado, pero... Ha dejado mucho vos acá, ¿eh? No puedo aflojar por mis nietos que ya están en la escuela, ya mis hijos pasaron todo, pero realmente estoy muy agotado, estoy muy cansado, pero no le puedo sacar el hombro. O sea que vamos a seguir y con más fuerza que nunca, porque hace dos o tres años que digo lo mismo. El año que viene no, y el año que viene no. Y estoy más metido que nunca. Hay un grupo de amigos, más que de comisión, un grupo de amigos hermosos. Y que hay, vos ves, el amor que se tienen entre ellos. Entonces, eso es lindo, ¿no? Cuando hay una discordia que te saca fuera del contexto. Sí, mi año fue carga de actividades, no solamente visitando distintas fiestas, sino también una importante actividad de acción social. Por ejemplo, en el Día de la Tradición salí con algunas amigas reinas a repartir pastelitos. Para el Día de la Escarapela salimos a repartir escarapela. El Día de la Mujer regalamos bombones. En realidad es como que es el lema, belleza por una causa. Mi mensaje todo mi año reinado fue que las reinas no somos realmente una cara bonita, sino que somos embajadores de la cultura. No solo de las fiestas, sino también de la gente, del pueblo. Y es un poco cambiar con ese estereotipo que se tiene de que somos un objeto. No, somos personas que tenemos sentimientos. Y realmente llegamos a las fiestas con muchísimo amor y tratamos de difundirla lo mejor posible. Un trabajo que venimos haciéndose un tiempo gracias a ustedes, gracias a un montón de gente que nos viene apoyando con la difusión, y creo que este año la clave, la clave, clave fue la reina. Creo que sin querer, quisimos darle una nota de color a la fiesta y encontramos a una promotora y sin querer nos salió una reina que visitó 25 fiestas, que nos trajo un montón de gente y, bueno, mucha otra que, bueno, a raíz del trabajo que venimos haciendo ya el año pasado, nos fue recomendando y, bueno, volvimos a reflotar la fiesta a lo que fue siempre. Nos visita gente hoy día, así que, bueno, estamos realmente muy felices y muy agradecidos a todos los que nos ayudan y colaboran. Para aquellos que no han tenido la oportunidad de visitar todavía, contanos, ¿de qué se trata la fiesta? ¿Cómo arranca? ¿Cómo es el programa? Y, bueno, es una fiesta de una comida tradicional piemontesa, que es la baña cauda. Hace 31 años que la realizamos, así que, bueno, tenemos bastante experiencia en hacerla, así que nos sale bien. Y, bueno, arrancamos a la mañana, ahora se arranca con el tema de las postulantes, las princesas, desde las 10 de la mañana que ya hay mucho movimiento, y, tipo 12, se empieza la actividad en el salón, ya a 2 y media, 1 menos cuarto, se está sirviendo la comida y, bueno, después baile toda la tarde hasta que la gente se quede. Y, bueno, agradecerte a vos, Iván, que desde hace muchos años que nos tenés en cuenta y espero que no nos dejés en los próximos, para que esto tenga lo que vos dijiste, ¿por qué explotó? ¿A dónde está? Y, bueno, yo creo que un poco la culpa la tenés vos. Muchas gracias, Nildo. Y, bueno, yo creo que un poco la tenés vos.